W White Records A mi tu música no me impresiona Randy no te va a placer White Joel Franco el Gorilla Y cual es inmigrante Víctor Nessi Multimillion Records Nessi W Se paraliza el mundo Randy Tus labios y los míos No puedo comer sin morderse Me dices que te espera en tu cuerpo Y yo loco pues tú Si llegas tú y yo en un trepando paredes Un poco más full I'm ready for you Tú y tú y yo envuelto Aprovecha el momento Te olvides que te dé Pienso a ver lento Te quiero tener Tú y yo Envuelto Si quieres que te dé Pienso a ver lento Te quiero tener Tú y yo Sencillo En cuartos No olvides que te dé Pienso a ver lento No te cae porque sabe que en la disco Todo mía Anda con dos amiguitas ricas Las dos y de segura Ellas tienen un chen Tú Aunque llegaron Ellas se roban el show Enseguida Meneando el bum 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 Un tornado dentro de la disco Se apaga la luz Tú eres un éxito Si contigo tiene un crédito Todo y lo mío Es genético Poético Magnético Me pongo cibernético Si tú no estás sistémico Me pongo cibernético Solo un rombazo En la mano En la mano con mi culo Debe de tener un mazo Si se siente borracha Olvidé los fracasos Con ella cojo tu pancha Vamos a rezar el capazo Tú me pides que te dé Te empiezo a probarle Cuanto Te quiero tener Tú y yo Envueltos Tú me pides que te dé Te aguanta lo que me pita Yo te voy a encender enseguida Vos sabes que es lo nuevo en la avenida Todo cool live Musico al día Tra-ta-ta-ta-tamos todos Por la noche fue el avión Desmontamos al vacilón Tú con la persecución Comienza la tensión Y la presión Me entiende Señorita Dime a ver si me va a dejar ver su cosita Le tengo una sorpresita Cuando me agarre por la frencita Vamos a dejar a ver Soldados y los míos Son locos que comencé a muerderse Me dicen que te espero en tu huelto Y yo loco porque llegué Estudiando Trepando paredes Un poco más full I'm ready for you Yo y tú y yo envuelto Aprovechar el momento No me estoy en tu huelto No me estoy en tu huelto Ella está loca Como no lo ven en Europa Un par de comas y solas Empieza a quitar la ropa Ella me hace café Y yo le quiero hacer sopa El amigo se siente segura Sabe que anda con la profa Que por ver tu becaro Que hecha de Big Natal Yo soy su papa Pero en una única online Tiene voz de brujo Como Niki Acar Y no me beso en tu espalda Pues ella me mata de un bar El maturo apenas en la sepa del domicilio Las tengo y tranquila En la disco Draco Free Este agua cae por el bacho Para viajar en el latino Tu querías de gorila Como un par de kilovácticos Los años y los míos están tentando Se vigila en tu mirada Y vas mejándome Dices que me esperas en tu cuarto Y yo estoy desesperado Te quiero tener Loca por llegar a la discoteca Porque sabe que la discoteca Doble O Anda con dos amiguitas ricas Las dos y de seguro Ellas tienen un chanchu Cuando llegaron Ellas se roban el show Enseguida meneando El boom 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 Un tornado dentro de la disco Se apaga la luz Tus labios y los míos Son locos que comen su muerte Me dicen que te espero en tu cuarto Y yo loco por el que llega Estoy lleno Trepando paredes Un poco más food I'm ready for you Estoy envuelto Aprovecha el momento Te pides que te dé Bien suave En el to Te quiero tener Tú y yo En el to Te pides que te dé Bien suave En el to Te quiero tener Tú y yo En el to Te pides que te dé PR W el sobreviviente W White Records Esta es la unión más poderosa del género Jowell y Randy Oye papi Esto es W White Familia Ajá Señores y señores Esto es otra prueba más De que nosotros tenemos el control del movimiento a nivel mundial Muy simple Ustedes dicen que soy el número uno Cuando quieran comparamos los estados financieros Jowell y Randy Franco el Gorila Digo el inmigrante Víctor Ignasi Nesti Marioso Señores y señores El juego está 52 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!